Bueno cabros, primer video que subo y aquí tenemos Minecraft, segundo episodio y con un amigo de Invasión Gamer, Mr. Eddy, que parece que aquí está encerrado, está atrapado. Saludos a todos los cabros de Invasión Gamer. Sí, bueno, un saludo, un saludo grande para todos ellos. Hola cabros, estoy acá atrapado, estaba sacando hierro, para avanzar un poquito, si habíamos quedado con pura madera al final. A pura madera, a pura madera. Qué chucha, ya. ¿Cacháis la guada mejor? Mira, allá es luna, acá es sol y todas las guadas. La guada rara, me va a costar, me va a costar. Oh, ya, dale, oye bro, se cerró la puerta. Sí, ya. Oye, porque, ya, dormamos, oye, hoy se te ocurre dormir con la puerta abierta, o sea, te relevan de la onda, viste que después nos pegan ahí. Ya, sí, es que estamos a dormir bien, ché, garebalo. Oye, qué chucha esa guada rara, hay una guada quemándose. A ver, no, es un zombi, viene un zombi. Uh, no, güey. No, güey, no, es un esqueleto. ¿Un asquero? A la güey. Ah, no, 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 güey, no, 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 no me pedí, no me pedí, bueno, que el güey me estaba apuntando, me tiene grígidamente detectado allá, mira. ¿Qué pasa, guacho? ¿Qué pasa, guacho? Sí, güey, pero no me hace nada, ¿cachai que está campeando? Pero no me hace nada. A ver, encontré una... ¡Baja, güey, tú es tan choro! Oye, encontré una cueva, güey. ¿Otra, darte también? Ya, buena. Estoy aquí picando piedra. A ver, voy a... voy a perseguirte. A ver, ¿a dónde te metiste, güey? No sé, güey, a ver, por aquí, por aquí. A ver, ¿me cachaste, no? Ah, está ahí por allá, porque está ahí a la regleta y se está buscando por el otro lado, pues, güey. Voy a hacer un pico de piedra, güey, para jugar, porque voy a meter ahí en la ola. A ver, entre aquí y dos aquí. Ya, eran dos palos, eran dos palos, ¿no? Sí, dos palos y tres de piedra arriba. Ya, dos palos y tres de piedra. Ah, pero tengo que labrar la piedra, güey, para hacerla a esta, ¿no? No, no, güey, no. ¿No? Ah, ya te la acerco, sí, güey. Ya, sí, güey. Buenas, ya, estamos. Nos vamos a mirar. Ahí tengo uno, güey, ya, uno, dio para uno, ya, soy pobre. Ya, ok, vámonos, vamos a minar. Nos fuimos a minar, eh... ¿Dónde es que la guárea? Ya, ¿dónde está? Ahí está. Te lo intercambio por el de madera. Oye, voy a sacar, tengo uno que está para acá. ¿Qué no tengo aquí? Ya, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ya. Vamos con la esperanza. Con la esperanza de encontrar el diamante, bro. Con la esperanza de encontrar el diamante, eh. ¡Ojo! ¡Te alza y por el tiro al diamante, viejo! Me ha pasado, güey, me ha pasado ya. ¿A dónde encontraste medio forado? ¡Mina, atajo, abierto! ¡Oh! ¡Medo forado, eh! Ya, está buena, está buena, está buena. Teo, eh. Vamos a ver un poquito de piedra. No hace falta, no hace falta, no hace falta horno. Sí, pero no hace falta. Y aparte del horno, no hace falta, eh. El horno ya lo tenemos, güey. El horno ya lo tenemos. Ah, ¿dónde? Jajajaja. ¿Dónde está, este huello que está acá? ¿Dónde estáis, güey? ¿Dónde estáis? No sé, güey, más arriba, mira. Sí, no puedo, sí, no puedo, sí, no puedo. ¿Dónde estáis? ¡Acho! Aquí, matando a vaca, güey. ¿Está ahí arriba? ¿O te metiste por ese huello que está ahí? Sí, me metí por ahí, por ahí, por ahí. No, güey, te metiste ahí a esto. Ya, no. Ah, pero... ¡Brigio me va a sacar la chucha aquí, si me meto, güey! Ahí está, güey, no pasa nada, no pasa nada. Sí, no tenemos más. No sé, cacho. Chucha. ¡Oh! ¡Me saqué la mierda! ¡Oh! 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 ¡Pero aquí hace falta una antorcha, güey! ¡Vamos! 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 ¡Ya! Voy a... Voy a... Voy a minar un rato acá. Vale. Y... ¿Vos ves que andas ahí afuera, güey? A ver. ¿Cómo? Parece que el control... No, no. No pasa nada. ¡Ja, ja, ja! No pasa nada. No pasa nada. Igual eso no puede perder la casa. Oye, sí, pú. Oye, van a tener que... Me van a tener que marcar... Oye, tenemos que hacerle una antorcha para marcar el camino para la casa. Vale. Sí, pero hay que hacerlo. Sí, pú. Oye, acá hay más tierra que las chubuchas. No, no me... No, no me... No, que hay mucha tierra y acá no hay nada más aparte piedra, pá. Vale. Ya. Oh... ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? Oh, acá encontré más minerales, brigio. Acá, acá está aguático. A ver. Ya, acá está, acá está aguático. Hay hierro arriba, tú. Hay hierro arriba, tú. Hay hierro arriba, tú. Bueno, sé qué mierda encontré, güey. No. ¿Verdad? Ahí hay hierro arriba. No me di. Cuenta que soy pavo. Cuenta que soy pavo, güey. Ya. Acá estoy mirando, mira. Acá... Acá está aguático, güey. No veo ni mierda, pero igual estoy picando. Ahí. Aquí vi con unas cuestiones de colores. Pero... Supongo que será hierro. Es piedra, güey. Es piedra, güey. Es piedra. Es verdad, estoy guayando. Yo vi unas cuestiones de... Sí, que tengo el brillo, claro, güey. A todo tope. Ah, lo tenías. Ah, ya. Ah, ya. Yo soy más... Yo soy más... Yo soy más... Yo soy más extremo, güey. Estoy todo oscuro. Así. No veo ni mierda. Ya, güey. Vamos a subir. Y acá no hay ni... Acá no... No veo... No veo ni mierda, güey. Ya. Ven, acá es la cueva. Oye... ¿Y hay otro hoyo, no? No sé. Voy a buscar. A ver. Char, chata, güey. Ya. Ah, sí, pues. Puta. Qué, güey. Qué chucha me pega, güey. No, no, no. Nadie me pega. Oye, antes de que no se quede la chucha sola, güey. Ya. Eh... Voy al caleta de... De hoyo, güey. Ya. Voy a... Voy a hacer un... Un horno. No sé qué más puedo hacer. Ya. Un baúl más grande, güey. Nos falta un baúl. Tener un baúl. Sí, güey. Un baúl. Pero... ¿Qué para hacerlo ahora? No sé qué más puedo hacer. Ya. Un baúl más grande, güey. Tener un baúl. Sí, güey. A ver si encuentro algo acá. A ver cómo hay. Oye, pero aquí está... Es terrible chaya el lugar, güey. Hay puras piedras aquí, güey. Voy a buscar una huella, a ver. ¡Terrible chaya! Oh, güey. No voy a la mierda. No puedo ir, güey. Hay puras piedras. Ya. Ni un brillo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Está, está. Piedras judeadas, güey. Ni un brillo. Ni un. Ni un brillo. Voy a... Voy a... Voy a... Voy a sacar arena, viejo. Para hacer las ventanas. Sí, voy a sacar esta para hacer las ventanas. Para que tengamos ventanitas en la casa. Porque así es más lindo. Así es más lindo y podemos cachar como... Sí. Mientras dormimos, como están los zombies ahí. Y nos miran como dormimos. Eh... Los creeper, güey. Mira en estos momentos. No está muy mal. Pues... No están... Leuten en estos momentos. No. O sea. No te vayas. 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 Ah, pero me vine por acá, por el borde ¿Encontraste carbosito? Buena Yo estoy buscando Lo que pasa es que estoy acá Estoy en el borde Entonces estoy tratando de sacar arena De un lugar donde no me hunda Así que que no me llegue el agua Entonces me tuve que venir acá A sacar arena Ya, así que A sacar arena Oh, es un calabar brígido Ay no, mucho agua Ya Me voy, me voy Arranco, arranco Ya, sigo para acá Uh, acá hay un forado más o menos Voy a atazar acá a ver si encuentro algo Ahora sí que voy a Voy a ir a la mierda Sigo con el carbosito Sigo con el carbosito Oye, ¿y esta cuestión? Ah, no puedo entrar, está lleno de agua Oye, qué lindo, tenéis que venir para acá Acá hay una mina acuática Pero está llena de agua ¿Dónde está? Está llena de agua la weá Ah, bueno, no me meto a nicadambe Porque si no me voy a pegar una hoja Y ahí sí que hacer un fail O sea, eh Ya No, 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 cacho Voy a meterme Eh, tú, tú, tú Ahí sí Voy a hacerme como un caminito de madera para llegar allá porque encontré carbón Encontré carbón pero se me va a hacer Bueno, bueno, bueno Vos te hacen más No, güey, me hundí No, no, no Sube 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 Sube, perra, sube ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? Espérate Ah, carabuea No, es que no quería este palo aquí Ya, ahora sí Todo bien A ver Yo, yo estoy más perdido Estoy más perdido que la cresta, güey Quintate que estaba recuático porque... No, 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 cacho ¿Dónde está? Al lado tuyo, güey Al lado tuyo No te... No te veo ¿Dónde está? Mira ahí, güey Estoy, estoy en un hoyo, estoy en un hoyo Laje Laje Un hoyo brígido Así que hay un abrigo que puede encontrar en el... Chitumán Eh... ¿Y dónde está ahí, güey? Jajaja Acá... Oh, hay cañita de azúcar Hay cañita de azúcar ahí No sé cuánto Hay cañita de azúcar Recupere, güey Ahí Voy a hacer un puente de madera Voy a gastar madera por las puras bolas, pero... Ahí, ya Dale 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 vamos a hacer la noche se perdimos no vamos dejando es que el mapa es mas grande que la grepta esperate es que se vio cacho que lo dejamos hasta acá si porque no esta esta rígido nos vemos cabros bueno hasta aquí dejamos la segunda parte hartos likes viejo hartos dedos arriba los haters con las hakes que se vayan a la grepta si tambien hay apliquenle apliquenle al like a los videos tambien a este que esta re buenito si les gusta estamos siempre motivados sigo motivado pero estamos perdidos con la chucha y se lo hacen la noche me van a sacar la chucha